¿Qué es el síndrome de Down? Estamos aquí con Comprado Pérez Domínguez, la presidenta de la asociación Down-Talavera. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Y bueno, queríamos que nos contaras un poco sobre el síndrome de Down. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Pues el síndrome de Down es una alteración genética que consiste en la trisomía del par 21. Es decir, es la persona con síndrome de Down, en lugar de tener 46 cromosomas, tienen 47. La duplicación se produce en el cromosoma 21. De todo decir que el síndrome de Down no es una enfermedad, como he dicho, es una alteración genética. Lo que pasa es que esa trisomía sí que conlleva que físicamente tengan un aspecto determinado y que tengan más predisposición a padecer a lo mejor una serie de alteraciones. Pues por ejemplo, tienen más predisposición a padecer celiaquía, también problemas tiroideos, problemas cardiológicos, problemas a lo mejor de hipotonía, es decir, su tono del cuerpo es más bajito, por eso para tener algún retraso psicomotor, pues eso es lo que no les ayuda mucho, porque les cuesta más enfrentarse a la gravedad. Tienen tendencia al estrabismo, a la hipermetropía, problemas de oído. Todo esto lleva a que se ha protocolizado y se ha hecho un programa de salud en el que es muy importante saber todo esto, que los profesionales de la salud sepan todas las necesidades que tienen las personas con síndrome de Down para que desde el nacimiento se hagan una serie de pruebas para que todos estos problemas no vayan a más. Que es el problema que tenían hace unos años, que bueno, pues como no estaba protocolizado, pues bueno, según iban surgiendo, pues iban tratando. Pero ya he visto, se sabe que si tú lo sabes con antelación, pues puedes prevenir una serie de consecuencias de esos problemas. En el medio de Down está claro que lleva consigo una discapacidad intelectual. ¿Vale? Es la causa más común de discapacidad intelectual, es la trisomía. ¿Vale? Entonces, siempre va a necesitar un apoyo, siempre va a necesitar apoyo a nivel educativo y a nivel emocional, a nivel de fisioterapia, a nivel... ¿Vale? Va a necesitar apoyo. Entonces, cuanto antes se tenga ese apoyo y se mantenga, que sea capaz, pues más independiente, porque al final lo que queremos es que las personas con síndrome de Down tengan capacidad de autodeterminación, que sean los más independientes posibles y sean capaces de elegir lo que quieren hacer con sus vidas. Eso es lo que quiere cualquier padre. La unión hace la fuerza, Ángela. Nosotros nos hemos unido porque vemos que cada uno, pues va haciendo un poco por su cuenta, según las necesidades de su hijo, pero te das cuenta que tus necesidades son muy parecidas a las de otra persona que haya pasado por ese franqueo, por esa situación. Entonces, por eso es la idea de MENOS, para mejorar su calidad de vida y poder hacer más cosas para que esto suceda. ¿Y en qué proyecto se traduce todo esto de la asociación, quiero decir? Pues bueno, sobre todo, mira, una de las cosas... Tenemos muchos proyectos, ¿no? Una es la información, lo que te decía, hacernos visibles a través de actos como lo que hicimos para el día 21 de marzo, que es el Día Mundial del Síndrome de Down, pues es un acto de visibilidad para que se conozca la realidad de las personas con síndrome de Down. Y otra muy importante es la formación, estar de la escuela de padres, porque la familia es el pilar fundamental de la educación, aparte, lógicamente, del cole y todo lo demás. Pero si formas a las familias, vas a quitar... porque a veces las propias barreras las tenemos las familias porque no sabes cómo actuar entre un hijo con discapacidad. Entonces, si tú formas a los padres, pues esas barreras poco a poco van a ir desapareciendo y tú vas a saber exactamente no sólo cuáles son tus derechos con respecto a sanidad, educación, sino que vas a saber cómo afrontar en situaciones del día a día, pues problemas de dilución, de control de espíritu, de muchas cosas que otros padres han pasado ya y te van a poder orientar. Luego, la atención especializada, es lo que te comentaba, pues con cada uno lo que necesite, pues logopedia, fisioterapia, estimulación, apoyo educativo, habilidades sociales... Luego, a nivel de sanidad, pues intentar que aquí en Talavera se siga el protocolo de salud de las personas con síndrome de Down. No sólo niños, que todo es a lo mejor como que los niños es lo más necesario, sino que también los adultos del programa de adultos de salud, para ver si no me he dado ya a adultas, que también se ve a lo mejor que pues si cada dos años les haces una revisión cardiológica, vas a poder prevenir situaciones que si ya cuando dan la cara, pues a lo mejor tiene más consecuencias que si eres capaz de prevenirla. Y luego, a nivel educativo, evidentemente, se ha avanzado mucho en educación, tienen recursos en los coles de profesores de apoyo, de profesores de audición y lenguaje, pero todavía a la hora de adaptaciones y todo eso hay mucho que mejorar. Y bueno, pues es nuestra idea poder ser una referencia y ser asesoramiento a través de talleres, de jornadas que se puedan hacer dirigidas a los profesionales. Asesoramiento, a lo mejor, centro por centro, a través de la atención a la diversidad. Desde ahí, pues tenemos unos proyectos que estamos empezando, pero que nos gustaría llegar a todo eso. ¿Qué mensaje nos dejarías a los ciudadanos de a pie? ¿Qué podemos hacer para ayudar en ese proceso de inclusión, de integración de las personas con síndrome de Down? Que no vean el pobrecito de las personas con discapacidad, sino que son personas muy capaces y no solo a los niños, sino a los adultos. A la hora, por ejemplo, del empleo, nos encantaría llegar a que ahí con apoyo se les pueda contratar en una empresa ordinaria, porque es dentro de cada uno de sus posibilidades y de sus capacidades, pero nos gustaría que vieran no solo los rasgos físicos, sino que son capaces de hacer muchísimas cosas si les damos la oportunidad. ¡Gracias!